¿Cuánto costará ir a un cine de lujo en Estados Unidos? ¿Qué tipo de experiencias diferentes se vivirán? ¿Valdrá la pena pagar tanto dinero? ¿Será un lugar solo para millonarios? Eso es lo que justamente vamos a descubrir en este video. Más te vale que tengas preparadas tus cotufas, tus palomitas, tus crispetas o como quiera que sea que le digan así en tu país. Y pongas este video en una pantalla grande porque juntos en esta aventura vamos a descubrir cómo es un cine de lujo acá en Estados Unidos. Pero primero, mucho gusto si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro y te quiero dar la bienvenida acá a la ciudad de Miami, Florida, donde estamos grabando este review. Porque es un review el que vamos a hacer en esta oportunidad. Y para descubrir cómo es un cine de lujo acá en Estados Unidos, hemos llegado a la exclusiva zona de Coconut Grove. Y justamente nos encontramos en el renovado Coco Walk, que es uno de los centros comerciales más populares acá en la ciudad de Miami. Y bueno, como dice mi frase favorita, no se diga más. Y así comienza esta experiencia que nos llevará a un cine de primera categoría. Bueno, si tú eres mexicano te va a llamar muchísimo la atención que el cine que vinimos a visitar se llama Cinépolis Luxuris Cinemas. Y es que justamente este cine que se encuentra acá en la ciudad de Miami pertenece a esta muy popular cadena mexicana que también se ubica acá en el sur de la Florida. Así que bueno, justamente fíjate tú cómo se encuentra en la parte de afuera una área de estar que da por supuesto hacia el balcón del centro comercial. Y justamente allá se encuentran las puertas para entrar. Y a mí me encanta porque esta cadena se ha cerciorado que nadie le quede la menor duda de qué tipo de categoría y de servicio prestan acá adentro. Porque justamente como lo ves en el aviso dice Luxuris Cinemas, cines de lujo. Así que vamos a entrar y bueno, que comience la acción. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, acá podemos llegar al hall de entrada. Y a mí lo que ya me está llamando la atención es que en este cine no existe una boletería, una tiquería. No existe una persona a la que tú le vayas a comprar la entrada. Simplemente tienes acá en unas pantallas táctiles en el que como te puedes ver dice toca la entrada para comprar sus tiques. Yo estoy seguro que este video va a perder vigencia muy rápido porque las películas cambian siempre cada mes. Pero por ejemplo, en esta época del año, al principio del 2023, están dando acá en Estados Unidos la película que todos conocemos de Avatar, El Gato con Botas, una que se llama Amel Kau Otto, un hombre llamado Otto, House Party, Skin Amaric, Babylon, Megan, Plain y The Matrix. ¿The Matrix? ¿Esta película la están volviendo a dar o qué es la cosa? ¿Es una nueva versión? Lo que es cierto es que en este momento vamos a comprar la película del Gato con Botas que a mí me encanta. Vamos a comprarla acá, hoy a las 5 y 20. ¡Oye, qué raro! Sugerencia de padres sugerida, algún tipo de material no puede ser visto para niños. ¿Qué cosa tan rara si El Gato con Botas es una película infantil? Vamos a descubrir en este momento de qué se trata. El próximo show es a las 5 y 20. Y bueno, no soy un señor de más de 60 años, tampoco soy un niño, así que la entrada para adultos cuesta 17,92. Le damos a comprar, elegimos nuestro asiento. Aquí está la pantalla, como lo ves. Voy a elegir sentarme en la parte de atrás para molestar lo menos posible con esta grabación. Así que vamos a seleccionar este asiento, el asiento 1E, Next. Pagamos ahora. Esta es mi tarjeta de crédito y la pasamos tal cual como dice por aquí en la ranura. Ok, procesa, me da el recibo. ¡Perfecto! Gracias por escoger nuestro cinema. Y fíjate como dice mi reloj, exactamente la compra ha sido de 17,92 dólares en el Cinépolis de Coconut Grove. Y aquí tenemos nuestro recibo, nuestro ticket que nos acredita que ya tenemos un boleto para ver esta película de lujo. Ahora, me está llamando demasiado la atención que pensaba que iba a ser un poquito más elaborado. Pues no, sencillamente el ticket es así de este papelito que todos conocemos que es prácticamente desechable. Pero si seguimos dándonos cuenta de detalles que nos llamen la atención. Por ejemplo, aquí está el bar donde se supone que puedes comprar bebidas alcohólicas. Y está vacío. No sé si es por la hora o por el día. En este momento son un cuarto para las 5 de la tarde de un día jueves. Y no sé por qué pensaba que iba a haber más personas en este cine. Quizás es demasiado caro para la mayoría de las personas que se encuentran acá. No lo sé. Quiero tu comentario aquí en la parte de abajo. Pero bueno, para hacer un review de lo que estamos viendo acá, puedes pedir ahí una cervecita, un vinito, también incluso hasta whiskeys. Y por ejemplo, aquí en la parte de la derecha hay un hall de entrada, donde teóricamente tú te puedes venir a sentar y a esperar mientras la película sale. O mientras es la hora para que puedas entrar a la sala. Sin embargo, pues a pesar de que está lindísimo, siento que está un poco vacío. ¿Será que la gente ya no viene al cine en Estados Unidos? ¿Será que ver una película en pantalla grande acá en este país ha pasado de moda? Bueno, quiero tu comentario aquí en la parte de abajo porque todas las cosas que estamos descubriendo están sumamente interesantes. Hemos pedido un vinito y nos ha salido esta copita de vino blanco en 12 dólares con 96 centavos. Y bueno, obviamente hay que dejarle a nuestro amigo una propinita que se la dejamos acá en la firma. Bueno, mientras camino con mi copita de vino acá en la mano, lo que te puedo decir es que mis primeras impresiones de este cine es que claramente está precioso, todo está increíblemente decorado. Mira esas lámparas que están allí, la combinación de los muebles con todo el esplendor del cine. Pero, como te podrás dar cuenta, está vacío. Como que tú y yo, los que estamos esta tarde acá en este cine de Miami, seremos las únicas personas que vendremos a ver el gato con botas. Y hablando del gato con botas, te quiero contar que estamos asignados para ver la película en la sala número 4. Entonces vemos que en la sala 3, por ejemplo, esta pantalla no dice que está proyectando nada, ni mucho menos tampoco acá en la sala 5. Pero si te das cuenta, allí justamente sí están proyectando el gato con botas en la sala 4, que es justamente la que venimos a entrar. Me puedo dar cuenta que no soy el único en la sala. Ahí hay una familia, un papá, una mamá y una chiquilla. Y bueno, estamos ya, como te puedes dar cuenta, en el asiento E1, que como te puedes dar cuenta, son unas poltronas maravillosas que se acuestan. Mira, tiene como una mesita por aquí y tiene una lamparita por allá. Y fíjate, es una sala de apenas 35 personas. Es una sala pequeña, súper exclusiva, donde por cierto, ya acaban de comenzar a proyectar los comerciales y todos los adelantos que vienen más adelante acá en Estados Unidos. Entre tantos de los detalles que en este momento me llaman la atención, y dije, como te puedes dar cuenta, me vine con una chaqueta de cuero, previendo a que hiciera mucho frío en la sala, pero no. Está haciendo como calor, así que me la voy a quitar en este momento. Creo que con mi camiseta, con mi franela, estamos más que suficientes. Ahora, fíjate tú qué interesante, porque esto es una butaca maravillosa. Aquí puedo colocar, tiene como una mesita para que puedas colocar todo lo que tú pidas, tu copita de vino. Y es interesantísimo. Tiene como una lamparita en la que no sé cómo se prende. Y tiene este botoncito que dice Push for Service. Sin embargo, muy atentamente la chica que nos atendió justamente a la entrada de la sala nos dijo que si queramos pedir algo, lo tenemos que hacer a través del código QR que se encuentra justamente aquí en la parte de atrás. Así que ya vamos a ver, vamos a pedir y vamos a explorar el menú para ver cuánto cuestan las cosas y sobre todo, qué ofrecen para tomar y comer aquí dentro de la sala. Abriendo el menú digital, lo que me llamó la atención es que lo primero que te ofrecen es alcohol. Están los especiales del día que varían de lunes a domingo con promociones sobre todo en tragos. Luego vienen las comidas y bebidas por temporadas, en las que encontramos sangrías desde 11 dólares el vaso, una botella de vino espumante rosado en 40 dólares, alitas de pollo crispy en 15 dólares y perros calientes en 14. Más adelante están las cervezas, en las que en promedio podemos encontrar entre 8 y 9.50 dólares. Luego está el menú de vinos, que los ofrecen por copa o por botella. Por ejemplo, la copa de Prosecco sale en 12 o la botella en 46. Los vinos blancos comienzan desde 11 dólares la copa hasta en 42 en promedio la botella. Luego encontramos los cócteles. El más barato está en 12.50 y el más costoso sale en 15. Luego vienen las bebidas no alcohólicas. Una botella de refresco sale en 7.50. E increíble pero cierto, el agua sale un dólar más costosa, en 8.50. Ya en el menú de entradas encontramos mucha variedad. Por ejemplo, las papas trufadas salen en 13.50. Los nachos en 15 y los palitos de pretzel salen en 12.50. Hay variedad de tacos mexicanos que salen desde 14.50 hasta 16.50 dólares los más costosos. Hay pizzas que salen desde 14.50 centavos hasta 17 dólares. Vemos hamburguesas que en promedio cuestan desde 15 hasta 16 dólares y medios. Ensaladas que salen desde 13.50 hasta 16. Y lo más famoso que venden en los cines que son las cotufas o popcorns cuestan 10.50 dólares. Con el detalle que es con refill ilimitado. Así como también que el refresco que cuesta 8.50 dólares. También lo puedes recargar ilimitadamente. Un experimento que vamos a hacer para descubrir qué tal es la calidad del servicio es medir el tiempo en el que no solamente nos atienden, sino también en el que nos traen las cosas que vamos a pedir. Así que como te puedes dar cuenta son más o menos las 5 y 35 minutos de la tarde. Y en este momento vamos a llamar para que vengan a atendernos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, voy a comer chiquito de tacos y soda, Diet Coke y también ¿puedo comer popcorns? Muchas gracias. Oye, mire, están anunciando en los cortos algo que me llama la atención, la película de Mario Bros. ¡Wow! Viene en abril, no sabían, acabo de enterar. Coméntame aquí en la parte de abajo y dale like a este video si también a ti te gustaría ver la película de los hermanos de Super Mario Bros. Yo jugaba esto cuando era niño, así que me emociona muchísimo enterarme en este momento. Para comenzar a medir la calidad del servicio, pues hemos presionado el botón y en 30 segundos, como te pude dar cuenta, la chica ya estaba aquí. Ahora, creo que fue demasiado casualidad, no sé si fue casualidad o no, pero llegó inmediatamente. Justo después del tráiler de la película de Super Mario Bros., comenzó la función que vine a ver, y que por cierto, como dato curioso, entre comerciales y trailers transcurrieron aproximadamente 15 minutos hasta que realmente empezara El Gato con Botas, El Último Deseo. Una historia que trata sobre el posible retiro del famoso felino de sus andanzas como héroe. Y por supuesto, claramente no te voy a contar el final porque sería un pecado de mi parte. Pero bueno, apenas comenzó, me puse súper cómodo en esta butaca de cuero y me llamó mucho la atención es que se acuesta casi por completo, lo que, por cierto, si llegas cansado, puede ser una increíble tentación para que te quedes dormido porque es realmente súper cómoda. Contados aproximadamente 10 minutos, llegó mi refresco, que, como te das cuenta, viene en un vaso realmente grande y, como ya sabemos, lo podríamos recargar ilimitadamente, lo que pudiera ser de una gran ayuda por si quieres ahorrar y venir en pareja, solo podrías comprar un solo vaso y compartirlo entre los dos. A las 5 y 50 de la tarde, es decir, 20 minutos después de haber ordenado, llegaron los tacos de pollo, que, como ves, en esta orden vienen dos, acompañados de nachos y salsas. Y pocos minutos después, llegó la taza de cotufas, que decidí poner a un lado mientras probaba los tacos porque me estaba muriendo por probarlos. Que, por cierto, te voy a decir que en una primera impresión me pareció que iba a quedar con hambre. En la práctica, cuando los probé, me llenaron y me pareció que estaban deliciosos. Lógicamente, dejé espacio en mi estómago para probar las cotufas o popcorns, que no pueden faltar cuando vienes al cine. A diferencia de otros países como México o en Colombia, que te ofrecen varios sabores como de queso o acarameladas, en este caso solo ofrecen una sola variedad. Sabor a mantequilla con su toque justo de sal. Y, por cierto, estaban deliciosas. Y, tomando en cuenta que le puedes hacer refill ilimitadamente, tampoco creo que sea necesario que compres dos, en caso que vengas acompañado porque lo pueden compartir. Unos pocos minutos antes de que terminara la película, la chica me trajo la factura por lo que consumí durante la función. Y, como verás, todo eso que pedí me salió en 36 dólares con 18 centavos. Y que, en un papelito adicional, te dice lo recomendado de la propina que deberías dar. Como es costumbre casi obligatoria aquí en Estados Unidos. Bueno, aún están saliendo los créditos de la película del gato con botas, que, por cierto, me encantó. 100% recomendada, llena de mucha acción, de romance. Y esas son las películas que, a pesar que yo soy ya un viejo de 36 años, me disfruto muchísimo porque tengo esta alma de niño a flor de piel. Ha llegado el momento que seguramente más has estado esperando de todo este review. El de qué tal me pareció este cine de lujo. Voy a comenzar primero con las cosas buenas. Siento que la atención fue espectacular. Fue 20 puntos, como diríamos, en mi país, Venezuela. Todo llegó a tiempo. Sabía todo delicioso. El cine se escuchaba muy bien. La pantalla completamente perfecta, súper tecnológica. Y, hablando de tecnología, me encantó el hecho de que hayas podido pedir a través de un código QR con una aplicación. Llegó la señorita, nos trajo todo perfecto. Pero, esas son las cosas buenas que me gustaron de esta aventura. Ahora, las cosas que no me parecieron tan buenas, o que a lo mejor no eran como yo me las esperaba, quizás me hice una película, literalmente. Lo primero. Lo primero es que el cine no tiene la tecnología Screen X. Sabes que acá en Estados Unidos existen estos cines donde tienes pantallas, no solamente al frente, sino a los lados. Este cine de lujo no tiene esa tecnología. Por ejemplo, en esta sala tampoco existía la tecnología 3D, que para todos es conocido. Que, de hecho, en Latinoamérica existe de hace tanto tiempo. En esta sala no era ni 3D, ni mucho menos 4DX. Sabes que actualmente existen las salas 4DX, donde escuchas, sientes, el asiento tiembla, escuchas todo como en tercera dimensión, tienes lentes. No. Este era un cine de tecnología normal. Así que, por el costo de la entrada, siento que disfrutamos una experiencia cinematográfica normal, regular, tal cual como es en toda la vida, lo que nosotros nos estábamos esperando. Ahora, seguramente te estarás preguntando, bueno, Oscar, ¿y cuánto gastaste en esta experiencia de lujo solo para una persona acá en Estados Unidos? Me voy a colocar a un ladito para que comencemos a poner los precios. Comencemos por la entrada y el boleto me costó en 17,92 dólares. El vino me costó nada más y nada menos que 12,96. Los dos tacos de pollo con esos nachos que estaban delicioso me salieron en 14,50 dólares. Las cotufas, las palomitas, las crispetas, como quiera que sea que le digas en tu país, me salieron en 10,50. Ahora, hay que destacar que ese bol que tuviste, que era bastante, al menos me gustó, que era refill ilimitado. Aunque en mi caso particular, no hizo falta que lo llenara otra vez. El refresco, que también era ilimitado, me salió en 8,50. Sin dejar de mencionar que a la señorita le di una propina del 18% para un total de 5,42 dólares. Eso da un gran total de nada más y nada menos que de 69,80 dólares. Quiero saber tu opinión. ¿Esta experiencia te parece económica? ¿Te parece que es razonable el precio? ¿Que los costos que te acabo de mencionar son justos? ¿Y que vale la pena todo lo que acabamos de vivir? ¿O sin duda alguna esto está extremadamente caro? Quiero que me lo comentes aquí, en la parte de abajo de este video. Y yo, mientras me preparo para un próximo review, como siempre te digo que soy Oscar Alejandro y desde aquí, desde la ciudad de Miami, Florida, será hasta el próximo video.